Música Estamos festejando los 118 años del Teatro Mitre, así que estamos de cumpleaños. Hemos invitado para festejar a la Escuela Superior de Danza y a la Escuela Superior de Música, así que tenemos una intervención, ellos se organizaron, no sé nada, así que vamos a tener que entrar a ver. Ahora, con respecto a los daños que había sufrido el teatro, ¿ya están reparados? Sí, gracias a Dios, se ha sobretechado todo el teatro, que estábamos en plena obra cuando sucedieron los daños por las lluvias intensas, así que está totalmente techado el teatro, estamos esperando que sequen un poquito las paredes, porque hemos tenido que cambiar algunas cañerías de pluviales, así que la arquitectura va a seguir trabajando sobre la pintura y refacción del teatro. Hemos hecho también un baño para discapacitados, que el teatro no contaba con un baño de discapacitados, y bueno, estamos terminando de colocar los aires acondicionados, que ya estamos muy prontos para inaugurarlos. Este cumpleaños lo estamos haciendo en el hall y en la recoba del teatro, con puertas abiertas para que todo el que pase pueda ver un poquito del cumpleaños del teatro. ¿Lo hicieron con los artistas? ¿Por qué motivos? Consideramos que el teatro, como te decía, es de los artistas y para los artistas, así que qué mejor que festejarlo con ellos, el cumpleaños lo hacen ellos.